Y con la escuela primaria Francisco Madero de acá de Batacosa, Quiroz, Sonora Empezamos este videito, este contenido donde le vamos a mostrar lo que son las costumbres y tradiciones reales amigos Porque en las ciudades muchas veces hay rizos piratas que nomás andan queriendo sacar provecho de lo que es la celebración de la semana santa Y acá en lo que es la costumbre y tradición de los pueblos se maneja de diferente forma Es el peregrinar de ellos por medio de Cristo que manejan ellos casa por casa se va pasando vecino a vecino Ustedes lo van a poder ver en este contenido para que se enteren bien de cómo está la tradición y la costumbre por acá en nuestro pueblo Batacosa, Quiroz, Sonora Vamos mis amigos entonces con las imágenes Ahí andan los fariseos mis amigos miren Que organizaditos acá para el pueblo Son diferentes las costumbres y las tradiciones son un poco diferentes acá para el pueblo Acá andan de casa en casa traen a un Cristo peregrinando y pidiendo de usted ayuda para su sustento Casa por casa van entrando Y el vecino que recibe al Cristo tiene su bailada Tiene su bailada y va y se lo entrega al siguiente vecino De esa manera van juntando víveres, van juntando mercancías para ellos poderse mantener Ahí ven que está saliendo amigos miren La ofrenda del Cristo, acá el comisario Tipeco está sacando el Cristo para llevárselo a la vecina Un saludo comisario Un saludo comisario Tiene toda la raza Y se lo están llevando Ve nada más Una buena cantidad ¿Usted no es el fariseo? ¿Usted no es el fariseo? No Es el director de todos ¿De qué parte vienen? ¿De Choy? Tepawi Tepawi O sea que todos estos van y queman la máscara de Tepawi se van de pueblo en pueblo a diferencia que en Obregón andan nomás por las calles aquí van juntando vibras aquí se alojan en el pueblo van a velar ahora en la noche y hasta que todo el municipio andan o nada más en cierto pueblo hasta donde le dan permiso a final el permiso de aquí del comisariado siempre ha sido eso como circulación de placas acá está la doña de la receta allá vivimos nosotros ahí va a recibir ahorita por parte de la vecina a la comitiva de fariseos y ese machete que trae yo creo que era machete a ver vamos a tronarle acá cuando andan bailando puro de Tepago entonces eso saluda, saluda viene a estar saludando ya estos si son los originales porque allá en Obregón da mucho fariseo pirata que nomás lo hace para juntar dinero no, no, no no pero ahora trajo el permiso no, bueno puedo tener permiso si están autorizados para eso acá es la vecina de nosotros de la dueña de la receta la gringacha la gabacha va a ir a cuidar el cru de Cristo va a entregársela a la dueña de la receta allá a la casa donde estamos alojados nosotros y ahí va a toda la comitiva esta gente viene del municipio vienen del municipio y aquí de mismo de Esquidego se están entregando a la dueña las recetas ella muy está muy entusiasmada va a hacer la ofrenda a estos tienen la ofrenda de mercancía para que se lo lleven víveres que lleven los fariseos fíjalo que le están con ganas fíjalo 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 ¡Ah! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡A ver! ¡Hay que persinarse entonces Aquí con el Espíritu bendito El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Y le ayuda a mi madre para que Para que ella esté bien siempre Con energía y vitalidad Y salud Mucha salud, por Mucha salud, ¿verdad? Madre, ¿le vas a hacer alguna ofrenda? La doña y la recita está emocionada Por acá le va a dar ¿Qué es esto? Carne molida con papas Va a dar uno winning También aparte Lentejas, harina Algo para que ellos puedan Puedan sustentarse Aquí en el pueblo Ellos se alojan en una casa donde les dan Les dan este Alojamiento Vaya la redundancia Y donde van a hacer la velación El Cristo Ahí está Aquí se lo vas a llevar a la vecina Más a quien A la Lely, a la María O a... Báilale ahí para que se vea la mujer Puro fariseo original Este Paui Puro Tepaui Nada que andamos inventando ¿Verdad? Bueno Pégale sus azotes El sábado de gloria ¿Sí, no? Ándale Esto sí Sí le reciben Sí reciben Báilale otra vez Báilale, báilale, báilale Eso No No hay gusto Nada de De pinzas ahora Porque se acabaron Los cenabaritos Los cenabaritos Ahora lo hacen de pinzas Muy bien Vendo la entrega A la dueña de la receta De los libros Que les va a regalar Más la pupina O la recolección monetaria Que andan haciendo ellos Y esto es una bendición Para cada casa ¿No? Es como les digo Una tradición Y costumbre Diferente a la que se vive En la ciudad ¿Verdad? Es diferente Porque aquí se personaliza más Se entrega de casa en casa No nomás andan Balbunteando por la calle La dueña de la receta Va a entregar El Cristo Ahora acá anda el jefe De los pariseos ¿Qué? Vecino Tras vecino Están originales Aquí te están tocando A la deli La vecina Le hacen entrega María Vente María ¿Qué entregaste madre? ¿Qué? Ya entregaste Acá ya terminaron Salió la vecina Con la cruz de Cristo En Thor Y va a llevar la comitiva A con el siguiente vecino Parece que el vecino De acá De este lado Ometo No se encuentra Anda afuera de la ciudad Entonces van a ir El corte Se van a ir Hasta allá ¿Está Ometo? ¿Está Ometo? ¿Sabes que no? Allá con Chejo Allá con Chejo Con Chejo Este es el jefe De los fariseos Él sí puede hablar Tiene el uso De la palabra No pasa nada Pero los otros Los fariseos No pueden hablar Allá van Van sobre el siguiente vecino Y se repite lo mismo Estos son los fariseos Originales de acá Del municipio Mis amigos Del pueblo de Batangota En el municipio de Chilego Ahí lo dejamos Pues todos amigos En este video Para que den like Se suscriban Y activen La campanilla Amigos Para que sigan viendo Más videos Más Más costumbres Más tradiciones Más recetas Y más de todo Adiós Nos vemos Gracias